No se sabe si fue la razón de que Dios precisara un cantor Y le puso dos alas sencillas y unas golondrinas en su corazón Buenos Aires lo vio trasnochar con su pinta de piro y gorrío Ya no hay nadie que pueda negarlo, su nombre era Carlos Cada día nos canta mejor Te lloraron las viejas vecinas del abasto que te vio crecer Las veredas y las marquesinas, ese día lloraron también Betty Noti con Tito Luciardo, con Lepera y Dicepolis Se juntaron en la nube larga para hacerte otra vez sonreír Sos Gardel, padre de los torcas y en los fuelles se escucha tu voz Todo un pueblo te lleva en el alma y sos como un vuelo morocho cantor Mi guitarra se pone orgullosa cuando canto evocándote Y hay un rezo escondido en las sombras de las mesas del viejo café Las alondras te buscan contentas, la paquita y la negra bozán Con tu vieja te cuidan el sueño del ispas o dueño morocho inmortal Te lloraron las viejas vecinas del abasto que te vio crecer Las veredas y las marquesinas, ese día lloraron también Betty Noti con Tito Luciardo, con Lepera y Dicepolis Se juntaron en la nube larga para hacerte otra vez sonreír Sos Gardel, padre de los torcas y en los fuelles se escucha tu voz Todo un pueblo te lleva en el alma y sos como un vuelo morocho cantor Asi que te va a bailar y sos como un vuelo morocho Que te va a bailar y sos como un vuelo moro Gracias.